Justo cuando se dio a conocer esta noticia, Julián Gil daba una conferencia de prensa en la zona de Interlomas para presentar su obra y si me caso, y bueno, no dijo ni pío. Uno de los casos más polémicos en el mundo del espectáculo, al parecer llegó a su fin. Un juez dictó sentencia a favor de Macri de Sousa sobre Julián Gil y así reaccionó el actor. Esa resolución, aunque salió a favor de Macri de Sousa, lo único que le puedo decir es que ese tema, ya no sé si han visto otras entrevistas mías, pero ya yo sabré ese tema en mi vida, está completamente cerrado. La guardia y custodia definitiva del menor es para Mario de Sousa. Además, deberán tramitar el pasaporte de Macri de Sousa para que el pequeño pueda salir del país. Julián Gil podrá convivir con su hijo, asistido por la madre o el personal encargado de cuidarlo. Además, el actor tiene que dar el 20% de su sueldo mensual para la manutención de su hijo. Yo sé que se han fajado con el caso y necesitan, pero ahí está mi contestación. Mi contestación es que ya cerra el tema y lleven la nota mañana o hoy, llévenla a sus editores con que yo cerre el tema. Y yo les prometo que a menos que esté mi seguridad en juego, que la semana que viene les voy a contestar lo mismo, y de aquí a dos semanas les voy a contestar lo mismo, y de aquí a un mes, a un año les voy a contestar lo mismo, independientemente de lo que pasa. Julián Gil insistió en que hablar de Mario de Sousa o su hijo Matías es un tema cerrado y que no dirá nada a ningún medio de comunicación, sea revista, periódico, radio o televisión. Porque quiero vivir, mi amor, porque quiero vivir. Porque es absurdo, mire, permíteme con el respeto, con el respeto que ustedes se merecen, porque yo los adoro a todos. Todos tienen mi teléfono, pero me parece también absurdo que yo venga a presentar un show y no me ha hecho una sola pregunta de la obra. El 23 y 24 de noviembre, Julián Gil tendrá dos funciones en Parque Interlomas de la obra y Si Me Caso, donde contará todo lo que ha vivido con sus pasadas relaciones sentimentales. Si quieren saber más, en serio, se los digo en serio, si quieren saber, pues vengan el sábado, aquí, porque en la pieza se habla mucho de mi vida. Hablo de mi experiencia, de mis amores, de mi niñez, hablo de mi pubertad, hablo de mis amores, hablo de mi vida. Y Si Me Caso, es un relato específico de mi vida. El 99% de lo que se habla allí son vivencias mías. Si quieren saber, pues vengan el sábado. Todos los días sale el sol, Frayomachuca. Digo, entiendo la desesperación porque quieres ir a presentar una obra de teatro y pues nadie le quería preguntar de la obra de teatro, pero bueno, traía la gorra, traía el vaca. ¿Pero qué le preguntas del obra? O sea, a ver, platícame cómo actúas. No, ya dijo de qué se trataba y luego, no, pues vénganla a ver, pero es que si no le hace así, pues nadie va a hablar de la obra porque aparte coincidió justo en el día. La historia no va a acabar ahí porque va a depender la continuidad de las videollamadas, la continuidad de las visitas, si él no llega a cumplir los acuerdos o no lo vea al niño con la regularidad que está acordada en la sentencia, la defensa de Marjorie puede argumentar algún recurso si no hay un trato adecuado. A ver, llego a la conferencia de prensa de la obra de teatro. A ver, platícanos del trazo escénico y las luces. ¿Qué le preguntas? Bueno, de qué trata la obra, de qué va tu personaje, cosas así. ¿A quién le importa eso? Pues sí. De sermos claros. No, pero a mí sí me gusta saber de qué se tratan las obras cuando voy a ir a verlas. Fuera de eso, o sea, más profundidad, no. Porque aparte a ellos no les gusta hablar luego ni de las obras porque dicen, mejor venla a ver. Es que la promoción de las obras es muy rara, ¿no? Es que son muy extraños. El artista nomás quiere promoción, que le hagamos gratis la promoción a su obra de teatro y contenido no quiere dar, no quiere platicar nada. Entonces, mejor contrata un anuncio que en las televisoras. 9.25, comenzamos. Sale el sol, buenos días. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.